En las últimas tres semanas hemos tenido movimientos muy importantes en nuestro país, terremotos, temblores, sismos muy grandes. El primero de ellos ocurrió el 7 de septiembre de este año 2017, con una magnitud de 8.2, justo frente a las costas del estado de Chiapas y del estado de Oaxaca. Como ustedes saben, este sismo causó muchos daños alrededor de la zona epicentral, que indico aquí, y se sintió de manera muy importante o intensa en la Ciudad de México. El sismo que tuvimos el día 19 de septiembre, justamente 32 años después del sismo de 85, tuvo como epicentro una zona cercana a la frontera entre los estados de Morelos y Puebla. Como ustedes pueden apreciar, la distancia entre el sismo de 1900, la zona epicentral o la zona de falla, del sismo de 1985, y la Ciudad de México, es mucho mayor a la que existe entre el sismo reciente del 19 de septiembre de 2017, con respecto a la Ciudad de México. La diferencia aquí fue que este sismo era de una magnitud mucho mayor, 8.18, dependiendo de la fuente, y este que fue de magnitud 7.1. Entonces, esos factores, tanto la magnitud como la distancia, fueron los que en ambos casos hicieron que percibiéramos nosotros y las estructuras estuvieran sometidas a intensidades muy fuertes, a aceleraciones muy fuertes. El mapa de intensidades, es decir, la representación gráfica de la intensidad registrada en el centro de México, se observa en esta figura. Aquí está en una estrellita el epicentro, y en rojo se observan las zonas donde la aceleración fue muy importante, es decir, que el movimiento fue muy intenso y que las estructuras y la gente y el suelo estuvieron sometidos a grandes aceleraciones. Es decir, recuerden que nosotros debemos asociar las aceleraciones con la fuerza que se percibe o que las estructuras perciben. Si ven aquí, en rojito, en esta zona está la Ciudad de México, que tuvo en ciertas zonas de la ciudad intensidades que no habíamos, o más bien que son muy grandes, y donde se apreciaron algunos daños. Aquí en rojo son las intensidades muy fuertes, mayores a 130, 150 centímetros por segundo al cuadrado, y en amarillo, si ven ustedes, casi toda la ciudad percibió una aceleración muy importante, de moderada a fuerte, en prácticamente toda la zona del Distrito Federal, perdón, el Antiguo Distrito Federal de la Ciudad de México. Una de las actividades importantes que realiza el Instituto de Ingeniería en cuanto a la mitigación de riesgo debido a sismos, es la generación de los mapas de intensidades, tanto a nivel regional, a nivel país, como a nivel de la Ciudad de México. Estos mapas nos ayudan a identificar de manera casi inmediata las zonas que pudieron tener mayor afectación debidas a un sismo muy intenso, que se percibió muy intenso. Hay otras actividades que se realizan dentro del Instituto de Ingeniería, una vez ocurrido el sismo y antes del sismo. Una vez que ocurre el sismo, se están evaluando, se están revisando las diferentes mediciones, los registros de aceleración, se están revisando si estas estimaciones que teníamos para el diseño en el reglamento eran las correctas. Entonces, aparentemente, todos los espectros de respuesta o todas las observaciones que tenemos hasta el momento indican que el reglamento de construcciones era adecuado. Las estructuras que tuvieron afectaciones o que tuvieron colapsos, muy probablemente tenían alguna deficiencia, ya sea constructiva o en el diseño. En cuanto a la prevención, el Instituto de Ingeniería participa de manera muy importante en el diseño de normas, como el reglamento, y recomendaciones para la construcción tanto de vivienda como de infraestructura en general, tanto en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, como en todo el país. En 1985, los daños, aquí las marquitas o los triangulitos rojos indican y los amarillos indican tanto daño parcial como total, están mucho más metidos hacia la zona que conocemos los geotecnistas y los ingenieros civiles, estructuristas, como la zona del lago. Mientras que en el sismo de 2017 se observa un patrón diferente de las afectaciones, derrumbes, colapsos, daños en general. Vemos que se extienden por una zona que conocemos como la zona de transición. En este momento estamos tratando de buscar una explicación certera de qué fue lo que pasó exactamente, por qué se concentró en la zona de transición, a diferencia de lo que observamos en 1985, que fue los daños básicamente ocurrieron en estructuras de altura alrededor de 20 pisos, 20 niveles, mientras que las estructuras que colapsaron en el sismo reciente ocurrieron, ocurrieron, los colapsos ocurrieron en estructuras de altura moderada, digamos entre 5 o 8 pisos, más o menos, más o menos un nivel.